Bienvenidos amigos del canal, bueno vamos a repasar ligeros las noticias de antes de ayer a la espera de las de ayer y es que triste, bueno ya sabéis que con el tema del festivo hasta ahora no han salido con lo cual por eso las digo ahora, sabéis que normalmente atiendo a lo más actual y bueno triste a Dios navideño de pesadilla en el paraíso 9 con 2 con su debate final ante la alegría cinematográfica de la 1 y es que por lo visto en televisión española emitieron Jumanji y fue lo más visto de Late Night, el mes sigue Antena 3 por delante con una décima sobre encima de la 1 gracias también a esta película que sí que es verdad que le dio bastante empuje estamos hablando de Jumanji, siguiente nivel 12,5% y algo más de millón y medio de espectadores y ya luego por arrastre otra película que emitieron, Spiderman, Homecoming, 11,9, 762.000 espectadores esto hace que en segunda posición Antena 3, Secretos de Familia, sí bajando un poquito lo que es normal es que ahora hay menos espectadores, es verdad que hay menos espectadores viendo la televisión en los últimos días pero bueno 11,8%, 1.285.000 espectadores y pesadilla en el paraíso que se despide pues más o menos con la sintonía que venía trayendo es verdad que tenía un 10 y un 11 muchos días pero no deja de ser muy baja y un 9,2, un último debate final con todos discutiendo estaban solamente 870.000 espectadores me parecen muy pocos espectadores para lo que debe de tener un reality de Telecinco bueno vamos con la sobremesa y es que como sabéis en la sobremesa de Antena 3 suelen poner 3 películas consecutivas se lleva la tarde Antena 3 por fiesta que es fiesta nada más que consigue congregar a 1.097.000 espectadores con una cuota de pantalla de 11,6 y bueno en términos generales entre el 11,5 y el 12 y entre los 942.000 es de la película menos vista a 1.271.000 la película más vista la última de Salvemos la Navidad esto es lo que tengo para contaros más o menos de las audiencias así un poco de antes de ayer por eso hago el vídeo más rapidito que otros días bueno fracaso absoluto del paraíso de pesadilla en el paraíso sigo sin entender cómo van a ser una segunda parte de un reality que no ha funcionado nunca pero bueno oye y para colmo ojito también señalaros con el casting tan pauperrimo que está habiendo porque sí que es verdad que los dos o tres primeros los Pipi, Gloria Camila y tal sí que es verdad que los dijeron al principio y era como esto va a ser un bombazo y al final empezaron a meter gente que no tengo ni idea quiénes son vale y aquí está ocurriendo todo lo contrario creo que el casting de la 2 va a ser aún peor que el de la 1 con lo cual entiendo que las audiencias serán aún más bajas y el estreno será aún más bajo que este último como sabéis normalmente cuando un reality va muy bien en estreno es algo novedoso se ve mucho y ya luego la segunda edición se ve menos la tercera edición se ve menos o sea que en este caso sinceramente no entiendo cómo va a ser una segunda parte de esto pero bueno ellos sabrán y nada me gustaría que dejase vuestro comentario os esperabais esta audiencia tanto de fiesta como de pesadilla en el paraíso dejármela en comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y ya luego ¡Gracias!